bienvenidos amigos de Sagitario a Amore e Bellataro gracias por todo su amor, su apoyo, sus bendiciones, sus comentarios de verdad estoy muy bendecida por favor de que me den a saber en que parte del mundo están recibiendo este mensaje que se está trayendo hacia ustedes con mucho amor, con mucha felicidad y con mucha paz y van a estar muy felices con mis nuevas cantas porque yo estoy muy contenta, son mis favoritas gracias Padre Santo, amén muy bien, vamos a empezar tu tirada con este, es algo general para darnos a saber que es lo que va a pasar con esta tirada de amor para nuestros amigos de Sagitario que se está trayendo para ustedes en este 20 de septiembre y aquí tu primer mensaje amigos de Sagitario alguien te quiere venir a comunicar sus palabritas de amor alguien te quiere flechar con las flechas de Cupido amigos de Sagitario y aquí con el Caballero de Oros alguien te quiere venir a ofrecer una oferta de largo plazo o no es el Caballero de Copas alguien te quiere venir a ofrecer una copa de amor algo con mucha emoción con mucha, una oferta de amor amigos de Sagitario alguien les quiere venir a ofrecer una oferta de amor y aquí con la Reina de Oros estás en una situación muy abundante muy tranquila, muy en paz estás en un lugar muy muy bendecido con mucha abundancia, con mucha tranquilidad y con mucho fruto a tu alrededor así es de que alguien que te quiere venir a ofrecer palabritas de amor amigos de Sagitario y vienen dos elementos así es de que alguien quiere venir a ofrecerte palabras una oferta de amor y quiere venirte a comunicar mensajes de amor así es de que bien merecido amigos de Sagitario muy bien, ahora vamos a continuar con dos mensajes de estas bellas cartas para luego dar inicio a esta tirada de amor para nuestros amigos de Sagitario este 20 de septiembre muy bien, vamos a ver que es lo que estas cartitas te quieren dar a saber y aquí que bonitas verdad están bellas mis cartas y aquí tu mensaje de estas bellas cartas amigos de Sagitario es si quieres tener una experiencia más profunda en tu situación amorosa tienen que los dos conscientemente tener ganas de rendirse al uno y al otro hay que sentirnos honrados y sagrados el uno con el otro hay que ser vulnerables y ser nosotros mismos y dejar que nuestro amor para uno y el otro crezca y haciendo esto tu amor se va a y si dejas que esto suceda tu amor se va a unir vas a sentirte más vivo vas a renacer así es de que un pensamiento amoroso amigos de Sagitario puede crear un mundo infinito puede crear un mundo infinito en amor así es de que hay que perdón cada vez que empiezo a hacer las tiradas se me quiere cerrar el gas el gas así es de que definitivamente hay que abrirnos amigos de Sagitario a pensamientos positivos en amor y vas a ver que puedes hasta cambiar a el mundo amigos de Sagitario el amor es el más grande sanador muy bien y vamos a recibir un mensaje de estas otras bellas cartas recibir otro mensaje de nuestros angelitos en esta tirada de amor que es lo que nuestros angelitos tienen para nuestros amigos de Sagitario y aquí tu mensaje amigos de Sagitario de estas bellas cartas es romance las flechas de Cupido te llegaron amigos de Sagitario así es de que las flechas de Cupido te han pegado así es de que qué bonito es lo bonito oye vamos a continuar con estas bellas cartas que definitivamente son mis favoritas en este momento primero vamos a ver qué está sucediendo con Sagitario y luego vamos a ver qué está pasando con tu persona en mente Sagitario y luego vamos a ver esto más de claridad con las cartas las otras cartas vamos a ver qué es lo que tenemos aquí para nuestros amigos de Sagitario en esta tirada de amor qué es lo que está sucediendo en la vida de Sagitario aquí tu primer mensaje Sagitario es la reina de oros estás en tu elemento sabes lo que quieres sabes lo que te mereces y sabes estás estás en un en un elemento muy espiritual sabes lo que quieres sabes lo que vales y sabes lo que te mereces y aquí nuevos principios amigos de de Sagitario nuevos principios estás tomando el paso hacia nuevos principios que te van a traer mucho fruto y luego con la templanza una vas a recibir nuevos principios que van a dar y recibir mutuamente aquí amigos de Sagitario así es de que mucha tranquilidad mucha sanación mucha paz en tu en tu camino amigos de Sagitario y una oferta de amor muy emocional y de largo plazo qué bonito es lo bonito ¿verdad? muy bien ahora vamos a ver qué está pasando con tu persona en mente aquí amigos de Sagitario qué está pasando con la persona que Sagitario está pensando en estos momentos Angelita qué es lo que está sucediendo con la persona en mente de Sagitario y vamos a recibir tres mensajitos para ver qué está sucediendo con la persona en mente de Sagitario vamos a ver y aquí tu persona en mente amigos de Sagitario tu persona en mente está deteniendo sus sentimientos no está dando a saber lo que está sintiendo está dejando que todo se desenvuelva naturalmente antes de tomar acción o dar a saber lo que siente y definitivamente tu persona en mente está en una y tiene que hacer una decisión aquí amigos de Sagitario no está tomando acción pero está en una y y tu persona en mente tiene que hacer una decisión y aquí tu persona en mente te está espiando es ah no es la reina perdón es la reina de es la reina de de espadas así sé que definitivamente tu persona en mente amigos de Sagitario está haciendo todas sus decisiones mente sobre corazón no está dando a saber sus sentimientos y tiene que tiene que hacer se está protegiendo su corazón no quiere dar a saber sus sentimientos y tiene una decisión muy importante que hacer muy bien aquí vamos a regresar hacia nuestros amigos de Sagitario que es lo que está sucediendo con nuestros amigos de Sagitario en esta tirada de amor que está sucediendo con nuestros amigos de Sagitario en esta tirada de amor vamos a ver vamos a recibir tres mensajitos para dar claridad a esta bella tirada de nuestros amigos de Sagitario que está pasando con nuestros amigos de Sagitario en estos momentos y ahora sí ahora sí el espionaje el espionaje en sus meros apogeos amigos de Sagitario si es que estás espiando a alguien estás interesado en que le está pasando a tu persona en mente y aquí amigos de Sagitario vas a recibir victoria con el seis de bastos vas a recibir victoria en todo todos tus proyectos vas a recibir victoria en tus proyectos así de que estás espiando a alguien y estás alguien te está admirando estás recibiendo honores promociones a lo mejor en tu trabajo pero definitivamente estás estás vas a recibir victoria amigos de aquí con el carro estás tomando acción sabes lo que quieres sabes lo que te mereces y estás tomando acción hacia tu victoria el carro también significa victoria que amigos de Sagitario estás viendo con claridad y estás tomando acción hacia eso que te trae mucha felicidad y luego nuevos principios nuevos principios con una oferta verdadera que te va a traer mucha mucha tranquilidad y felicidad muy bien vamos a ver qué está pasando con tu persona en mente amigos de Sagitario qué está pasando con la persona en mente de Sagitario en estos momentos qué está sucediendo con la persona en mente de Sagitario en estos momentos vamos a ver y se va y se corre se va y se corre aquí amigos de Sagitario con el siete de oros definitivamente tú personalmente ha plantado las semillas pero no ha recibido el fruto así es que está esperando a cosechar este trabajo que ha estado trabajando tan intensamente perdón perdón y luego aquí con el con el tres de copas a lo mejor tu persona estaba manipulando a a dos personas y por eso no no puede recibir fruto el manipular a múltiples personas o en múltiples relaciones amigos de Sagitario no se los recomiendo así es que tú personalmente aquí se ve que están manipulando a múltiples múltiples personas y por eso no puede cosechar porque nada bueno sale de de usar o utilizar a diferentes personas y aquí tú personalmente amigos de Sagitario tú personalmente deja que su orgullo que su que su orgullo sea su dios así es de que esas personas amigos de Sagitario no se las recomiendo es una el 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 orgullo no es igual que amarnos a nosotros propios el orgullo es no puede amar a más solamente se ama a sí mismo así es de que no hay que dejar que bueno tú personalmente tiene mucho orgullo está manipulando a múltiples personas y por eso no puede puede cosechar nada bueno sale de eso amigos de de Sagitario si es de que ojalá que tú no fuiste es una de esas personas que eran parte de su de su trío muy bien y vamos a continuar con la clarificación con las cartas del tarot amigos de Sagitario vamos a ver qué es lo que estas bellas cartas nos quieren dar a clarificar en esta tirada de amor a nuestros amigos de Sagitario por favor de que me den a saber por favor en qué parte del mundo están recibiendo este mensaje que se hace para todos ustedes con mucho amor ojalá que les traiga mucha tranquilidad y mucha paz en su camino muy bien vamos a recibir tres cartitas para dar clarificación a estas a estos bellos mensajes y aquí alguien quiere hacer alguien quiere plantar y hacer crecer una oferta nueva amigos de Sagitario una oferta nueva de largo plazo muy leal que quiere que quiere plantar y crecer algo de largo plazo como se enamoran los amigos de Sagitario efectivamente una una unión divinamente guiada hacia ti por nuestro Padre Santo por los ángeles una unión que te va te va a estimular espiritual mental en todos los elementos una unión divinamente guiada hacia ti amigos y mi carta más favorita del tarot amigos de Sagitario el 10 de oros una unión espiritual de largo plazo con mucha lealtad con mucha salud con los chiquirrines corriendo en la playa una unión espiritual de veras de largo plazo esta unión es de una vida entera amigos de Sagitario que bonito es lo bonito adiós y aquí ya ves con claridad amigos de Sagitario ya has eliminado todos esos pensamientos negativos te sabes querer te has desechado de todas esas energías tóxicas esas personas que la primera palabra de su boca que sale de la boca de ellos es no se puede nadie lo ha hecho no te mereces eso no te va a querer que se chupen el dedo así es de que ya ves con claridad amigos de Sagitario estás transformando tus pensamientos negativos a positivos y también estás verbalizando positivamente amigos de Sagitario y aquí con la reina de oros te salió la reina de oros no te salió la reina de copas así es de que definitivamente estás en tu elemento aquí amigos de Sagitario estás dejando que nuestro Padre Santo se encargue de todo todo se va a desenvolver naturalmente estás viendo con claridad con mucha abundancia y con mucha paz en tu vida amigos de Sagitario y luego aquí el carro el carro te salió dos veces en la misma estación estás tomando las riendas de tu vida aquí amigos de Sagitario estás tomando acción hacia esa felicidad hacia esa victoria amigos de Sagitario qué bonito es lo bonito muy bien y vamos a ver qué está pasando acá con tu persona en mente qué está sucediendo con tu persona en mente angelitos de paz y de amor qué está sucediendo con la persona en mente de Sagitario vamos a recibir tres mensajes por estación para dar un poquito más de claridad de esta tirada de amor para nuestros amigos de Sagitario muy bien aquí continuamos con tu persona en mente Sagitario una persona mentirosa ratera que es envidiosa así es de que esta persona esta energía amigos de Sagitario de tu persona en mente no es muy buena tiene mucho mucho orgullo no sabe decir la verdad te tiene envidia está manipulando a dos personas y quiere y se siente el mártir se siente el herido así es de que esta persona esta energía amigos de Sagitario no te la recomiendo cada quien tiene derecho de decidir lo que cada quien quiere pero aquí definitivamente es una energía muy negativa no sabe no se ama ni a sí mismo mucho menos a los demás y aquí continuamos con el alguien te quiere venir a ofrecer algo algo tu persona en mente te quiere venir a ofrecer algo puramente físico amigos de Sagitario así es de que una relación que es puramente física no es de largo plazo y aquí con el 10 de oros esta persona te quiere venir a ofrecer te quiere ofrecer abundancia te quiere comprar tu amor aquí amigos de Sagitario y no los vas a dejar porque esa persona no es adecuada no es suficiente no no la oferta que es puramente física no es de largo plazo aquí amigos de Sagitario es de que hay que pensar hay muchas personas en este mundo amigos de Sagitario si tu persona o en tu relación tu persona no te trae felicidad no te hace sonreír y no te trae paz disculpenme pero la vida es muy cortita y la vida es muy bonita para vale más solos que mal acompañados amigos de Sagitario verdad de Dios verdad de Dios yo soy muy fiel creyente en eso por eso estoy sola muy fiel pero estoy feliz así es de que vamos a ver amigos de Sagitario que es lo que vamos a recibir un mensaje para ti y un mensaje para tu persona para dar un poquito más de clarificación a esta tirada de amor vamos a ver que tenemos para nuestros amigos de Sagitario y que tenemos para la persona de mente de Sagitario muy bien y aquí tu mensaje amigos de Sagitario tu mensaje es lealtad ves tú te mereces las grandezas de este mundo tienes tienes bueno vamos a ver y el mensaje de esta bella carta es el 33 y aquí tu mensaje amigos de Sagitario es hay que hay que hay que como se dice hay que pararnos firmes en nuestras creencias amigos de Sagitario así es de que hay que mantenernos firmes en lo que creemos en nuestra lealtad en nuestra verdad y en lo que es bueno así es me gusta así es de que que chingón hay que hay que saber que nos merecemos lo mismo que lo que tú puedes traer hacia la relación amigos de Sagitario si tú puedes ser leal como te vas a involucrar con uno que ni una noche entera te puede te puede entregar así es de que definitivamente lo que tú traes a la relación también hay que hay que esperarlo de la otra de la otra persona así es de que hay que hay que hay que hay que hay que traer a la relación lo mismo que vamos a aceptar de los demás y aquí tu persona en mente amigos de de Sagitario es ciclos ciclos vamos a ver qué es lo que tu persona en mente está pasando hay que ser que tu persona en mente tiene que ser más claro con sus acciones y que la energía que expresa así es de que lo que hace se le va a devolver si se porta mal y la cagó a alguien lo va a cagar y se va a portar mal con él aquí en el mundo amigos de Sagitario todo lo que haces como tratas a los demás así se te va te van a tratar a ti como como lo que avientas se te va a devolver para atrás a tu persona así es de que si tu persona se porta mal como se ve le va a ir muy mal también así es de que en este mundo todo tiene su consecuencia amigos de Sagitario así es de que toda decisión viene con una consecuencia así es de que hay que portarnos bien y aquí vamos a recibir tres mensajes de los ángeles del romance amigos de Sagitario y vamos a ver que es lo que tus angelitos nos quieren dar a saber en esta tirada de amor y esto es solamente para ti amigos de Sagitario estos mensajes son para ti solamente bueno todo es para ti solamente pero ahí estábamos viendo que estaba pasando con aquella persona media y aquí hay que soltar al ex amigos de Sagitario hay que dejarlo si lo pasado pisado esa energía ya no te sirve ya no te trae felicidad más que puro caos tu persona no la conozco y no la quiero conocer pero definitivamente tiene que pasar por una transformación para que para que también sea para que también reciba sus bendiciones y aquí alguien te quiere pedir perdón amigos de Sagitario así de que no importa hay que oírlos hay que oír lo que tienen que decir todos tenemos derecho de pedir disculpas si la cagamos y ojalá que limpiemos nuestra energía y podamos tratar al futuro compañero o compañera con más respeto y con más amor en esta vida amigos de Sagitario estamos aquí para digo yo es puro aprendizaje así de que hay que aprender hay que perdonar y hay que seguir adelante con felicidad y aquí amigos de Sagitario hay que tener fe hay que tener fe esta situación está llamando a que tengas fe así es de que hay que tener fe hay que hacer las cosas con amor y vas a ver que todo va a ser más vas a recibir más abundancia y aquí para finalizar esta bella tirada de amor amigos de Sagitario que es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar en esta en esta bella tirada de amor vamos a ver y aquí tu mensaje amigos de Sagitario que es lo que tu persona en mente te quiere verbalizar en este momento que no encuentra las palabras adecuadas para decirte no porque su orgullo no lo deja porque se cree en la gran y porque tienen a otras personas a quien ir a conversar así es de que tu persona en mente no tiene las palabras adecuadas para decirte porque a lo mejor no sabe ni como estoy así es de que ese es un mensaje amigos de Sagitario favor de que apachuren el dedito para arriba para que yo siga comprando más cartitas bendiciones salud para todos gracias gracias